Trágica avalancha, Maru, que ocurría en la ciudad de San Carlos de Valioche, hermosa ciudad turística, con mucha actividad de esquí por esta época, bueno, en casi todo el año, pero esto ocurrió en el Cerro López concretamente. Todavía no está bien claro la actividad que estaban realizando, pero se habla de que estaban practicando esquí estas tres personas. Una esquí de travesía, tengo entendido yo. Una esquí de travesía. Porque estaban en una zona demasiado alta, en donde recomendaban en la jornada de ayer... No permitido, me parece. ...creder, porque justamente en los últimos días hubo una gran cantidad de caída de nieve. Ahí está. Y se había advertido sobre la posibilidad del peligro. Y a pesar de esto, bueno, estas tres personas estaban allí. Hay que recordar, el saldo dramático, hay una chica irlandesa, una turista irlandesa fallecida, y otra persona herida, y hay un desaparecido. Ahora, seguramente dentro de un ratito se retomarán las tareas de búsqueda. Ayer debió suspenderse alrededor de las 20, 21 horas, por las condiciones climáticas y falta de luz, obviamente. Pero hay una persona desaparecida. Reiteramos esto en el Cerro López, con una avalancha realmente trágica. Para quienes estén allí en Bariloche, recomiendan mantenerse en el terreno simple y transitar en pendientes suaves, no mayores a 30 grados, en zona alpina y zona media, no arriba de todo. Exacto. Porque hay mucha nieve y hay riesgo de que haya más aludes. Más aludes todavía. Esta es la zona, este es el mapita que ustedes están viendo ahí en el lugar. Allí está el Refugio López también, muy cerca de donde ocurrió esto, en el Cerro López. Donde hay, bueno, vienen muchos turistas extranjeros también, ¿no? Justamente para escalar, para hacer esquí, etcétera, etcétera. Pero bueno, en este caso existía una advertencia oficial que no fue respetada por estos turistas. Reiteramos, hay una persona desaparecida y en minutos se retoma la búsqueda por parte de la cuadrilla de auxilio del Club Andino, así se llama, de la zona justamente del Cerro López en San Carlos de Bariloche.